otro programa de personas estúpidas pero esta vez me costó porque da un poquito de asco hoy quiero traerles tres noticias sobre personas estúpidas aquí en eeuu pero esta vez me costó hacer este vídeo porque a la gran papa este vídeo está tremendo que gente más estúpida le iba a traer la noticia de la muchacha que fue a burger king a comer y no le gustó la hamburguesa entonces llamó a la policía pero yo dije no es está muy aburrido entonces mejor voy a empezar con un man que entró a una tienda a robar de esas tiendas que venden de esos juguetes de sexo ya saben cuáles son había un montón de cosas que él podía haber robado pero sabe que robó esto esto el riego ir a la cárcel por comprar esto pero no lo agarraron qué necesidad dios mío dios mío que hay que ir a la cárcel porque no siguiente noticia mire yo sé que hay rebeldía en muchos jóvenes pero esto sí es el colmo de la rebeldía una muchacha estaba con su menstruación entonces ella por cuenta no se lleva muy bien con la mamá y le encanta tratar de enojarla a la mamá como sea pero esto sí es el colmo de los colmos incluso la muchacha estaba presa y aquí está la foto de ella para que la puedan ver y bueno no crea sólo tiene como 16 años esta muchacha pues ella tenía su mentación o su regla o como ustedes lo quieran decir que ni me gusta hablar mucho de esto pero ella no usaba córtex ella usaba lo que le decimos en inglés tampax que aquí está la foto y no sé cómo se dice en español no sé si es chupa sangre a la gran yo no sé cómo es que le dicen a esa animal pero la cosa es que ella se la quitó y estaba lleno de sangre y sabe que la tiró en el piso de la cocina la mamá entró y encontró esta ni mala que chupa sangre y viene la mamá y se enoja y le empieza a gritar a su hija porque existe eso que no sé qué que no sea chancha y sabe que la niña está bueno no están niñas ella agarró un cuchillo y trató de matar a su mamá y la cortó en ciertos lugares pues la policía la echó preso y está en problemas extremadamente serios y la última noticia hoy pobrecito lo que la gente hace por dinero pero dios mío que asco este man que está aquí por cuenta que jugaba plata y había una tienda de animales aquí en eeuu y estaban teniendo la competencia para ver quién se podía comer más cucarachas más cucarachas en una cierta cantidad de tiempo y él ganó él ganó el reportaje no se dice exactamente cuántas cucarachas comió pero nos dicen que fue una gran cantidad y estaban vivas bueno a los minutos el hombre murió el hombre murió por comer cucarachas para tratar de ganarse un premio que yo creo que andaba como por los 500 dólares Dios mío esto si me ha dado como asco para hacer este programa hoy un chupa sangre un come cucarachas a la gran otro programa amigo de personas estúpidas muchas gracias y y de le toco 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 al botón suscríbete aquí arriba y denle like a este vídeo o me gusta nos vemos vamos 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 vamos